Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo abrir la configuración en Windows 11. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a explicar seis maneras de acceder a esta herramienta de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vamos a recoger, con todos los métodos, que son seis. De esta manera, si te pierdes en este vídeo, pues que tengas ese artículo para poder consultar. Bien, ¿qué es la configuración de Windows? Pues es un espacio donde se recogen todos los apartados de configuración del sistema. Aquí, por ejemplo, podremos cambiar el idioma de Windows 11, vincular un teléfono Android, cambiar la resolución, etcétera, etcétera. Pues bien, para acceder a este espacio hay varias maneras. La primera sería, por ejemplo, la más sencilla, acceder con una combinación de teclas, ¿vale? Para ello vamos a activar el teclado virtual, el teclado en pantalla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es pulsar la siguiente combinación de teclas. Pulsamos la tecla Windows más la tecla I y, como podéis ver, se abre la configuración de Windows. Vamos a hacerlo otra vez. Pulsamos la tecla Windows de nuestro teclado y a la vez la tecla I. Y se abrirá la configuración de Windows 11. Bien, el siguiente método será desde el panel de notificaciones. Para ello llevaremos el cursor aquí abajo a la derecha y, si veis, aparece el icono de notificaciones. Hacemos clic en él y aquí, en Expandir, pues aparece la configuración. Hacemos clic en Configuración y nuevamente se abrirá lo que es la configuración de Windows 11. Otra manera de entrar en la configuración de Windows 11 es mediante el botón de inicio, ¿vale? Para ello ponemos el cursor encima del ratón, hacemos clic derecho y aparecerá este menú, ¿vale? Y aquí, pues le damos a Configuración. Hacemos clic en Configuración y nuevamente se abrirá la configuración de Windows 11. El siguiente método para entrar en la herramienta de configuración del sistema de Windows 11 sería desde inicio. Nuevamente llevamos el cursor de ratón a inicio. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y aquí, pues, se abrirá, pues, esta ventana. Pues aquí nuevamente le damos a Configuración y se abrirá nuevamente la configuración de Windows 11. Otra manera de acceder a la configuración de Windows 11 es mediante el icono de Búsqueda. Le damos aquí a Búsqueda y ponemos aquí Configuración. ¿Veis? No hemos terminado de escribirlo y ya nos sale. Hacemos clic en Mejor coincidencia y nuevamente, pues, se vuelve a abrir. Y por último, la sexta manera de abrir la configuración de Windows 11 es mediante el explorador de archivos. Para ello, tendremos que darle justo aquí abajo, a la izquierda, en la barra de tareas, donde aparece el icono del explorador de archivos. No te preocupes que si no sabes cómo se accede al explorador de archivos, aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que te muestro cómo se hace. Pues nada, hacemos clic sobre el explorador, le damos aquí, justo en la parte de la izquierda, buscamos este equipo y le hacemos clic en este equipo y aparecerá aquí en la parte superior de la pantalla Abrir configuración. Hacemos clic en Abrir configuración y nuevamente entraremos en la configuración de Windows 11. Bueno, pues, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés, aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!